¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. 555. ¿Eso no vota? Eso no me da vota. ¿Pues a María dos milos años? ¿A mí no está ahí? ¿Cómo han dicho? 555. ¿Cómo se llama? Millán, Vicente, Millán Sánchez. ¿Qué es Pablo? Vicente Pablo, ¿os ha dado cuenta bien en el saludo? Muy bien, ¿os ha tocado? Gracias por aquí hoy. ¿Oye, os ha tocado? Bueno, bueno, para que nos siga la jornada. Yo en un día como el de hoy, hoy día de elecciones, día, como se suele llamar, fiesta de la democracia, día grande de la democracia, yo quiero sobre todo tener palabras de reconocimiento, en primer lugar, para toda la gente que hoy va a estar haciendo posible que las elecciones se puedan realizar con toda tranquilidad y con toda normalidad, tal y conforme establecen nuestras normas y por tanto el normal funcionamiento de nuestras instituciones y de un día muy importante como es el día de hoy. Especialmente, pues a todos los que están en las mesas, miembros de las mesas que han salido elegidos de ciudadanos que hoy durante todo el día van a estar prestando un servicio muy importante en definitiva a toda la sociedad. Por supuesto, también a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también velan por la seguridad y tranquilidad de todos para que todo el mundo pueda votar libremente y dentro de toda la seguridad, como no podía ser de otra manera. Por supuesto, también a todo el personal, al frente de administraciones, esos representantes también de las administraciones que tanto desde ayuntamientos como desde el propio gobierno civil, desde la propia subdelegación del gobierno, pues también están trabajando para que todo funcione correctamente, todos los programas informáticos, todo preparado después para el recuento. Esto, evidentemente, pues conlleva muchísimo trabajo y un personal que hoy está dedicado a ello y que yo quiero también reconocerlo. También a todos los interventores y apoderados de todas las fuerzas políticas, especialmente lo hago en lo que corresponde a mi partido, al Partido Popular, donde son muchos los interventores y apoderados que hoy están trabajando, pero desde luego quiero que este reconocimiento sea para todos, porque todos velan sin ninguna duda para que todo se desarrolle con toda normalidad democrática. Por supuesto, también a los periodistas, a todos los medios de comunicación, que hoy tienen un día muy intenso, hasta altas horas de la noche, hasta que podamos conocer el recuento. Así que también agradecer y reconocer vuestro trabajo. Y bueno, pues animar a todos los electores, a todos los que están llamados hoy a votar, a que voten en total en Ciudad Real. Creo que son cerca de 395.000 los electores de toda la provincia de Ciudad Real que están llamados a votar y que yo les animo a que participen, porque me parece que es muy importante, es una responsabilidad ciudadana y el derecho a ejercer el voto es una manera importante de poder contribuir a elegir a nuestros representantes y en definitiva a contribuir a que haya un gobierno que dé prosperidad y que dé desarrollo a nuestros pueblos, a nuestra tierra, a nuestra sociedad en su conjunto. Por eso, en el día de hoy, yo fundamentalmente ánimo a participar. Sé que es un día de mucho calor y bueno, pues todo el mundo tiene mucho que hacer, pero creo que es importante votar y bueno, pues después a última hora de la noche conoceremos el resultado final, que yo desde luego espero con gran ilusión y con muchas ganas y bueno, pues a pasar una jornada tranquila, voy a estar visitando colegios electorales en la ciudad. En total en la provincia creo que son cerca de 300 colegios electorales lo que es la provincia. Yo voy a recorrer todos los de Ciudad Real, bueno, pues para poder también dar ese mensaje de apoyo a lo que decía, de reconocimiento a toda la gente que está trabajando en el día de hoy.